¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Si has llegado hasta este video es porque estás instalando seguramente Moodle 3.6.2 y tienes un problema relacionado con el formato de base de datos y también un problema relacionado con el soporte para la codificación UTF-8. Entonces, vamos a darle solución a estos errores para que puedas continuar con el proceso de instalación. No sin antes pedirte que te suscribas a mi canal, compartas este video, realices algún comentario en la parte inferior y también le des me gusta a este video. Esta solución la vamos a llevar a cabo desde nuestro phpMyAdmin, pero tenemos que acceder a phpMyAdmin desde nuestro servidor VPS con los datos del root, con los datos del superusuario. Una vez que estemos acá, al darle clic a phpMyAdmin, me va a enviar a esta ventana que tú ya conoces, donde vas a administrar tus bases de datos. Una vez que estemos aquí en phpMyAdmin, observa del lado derecho que estoy logueado con el usuario root. Forzosamente tenemos que utilizar ese usuario para realizar esta actividad, esta configuración. Ahora vamos a seleccionar la base de datos. Accedemos a SQL. Y acá vamos a colocar estas dos líneas que nos van a permitir a nosotros solucionar estos errores. Seleccionamos la primera. Te la voy a dejar en la parte de los comentarios. Continuar. Me regreso a SQL. Y ahora voy a colocar la segunda línea. Continuar. Y listo. Ambas instrucciones se ejecutaron sin ningún problema. Y ahora vamos a poder continuar con el proceso de instalación de nuestra plataforma Moodle 3.6.2 en un servidor VPS. Nos vemos hasta la próxima.